El ciclo de Juan Reynoso en la selección peruana llegó a su fin con más pena que gloria y sin saber a qué quería jugar el DT en las eliminatorias 2026. Hay un axioma muy viejo en el fútbol. A los entrenadores sólo lo sostienen los buenos resultados. En el caso Reynoso no podía ser diferente y más aún si existe una agravante. No sólo no se gana, tampoco se juega bien y eso es imperdonable. El cabezón en seis partidos de eliminatorias jamás repitió una oncena y aquello no se trató de un recurso de rotación de jugadores y menos de lesionados, nada de eso. Ocurrió que a Reynoso le fue imposible encontrar una oncena base, sólo a Gallese mantuvo en los seis partidos. Al resto fue cambiando al no encontrar una respuesta colectiva que nos lleve a buenos resultados. Perú nunca contó con un funcionamiento colectivo, jamás tuvo una propuesta futbolística, perdió hasta identidad. De la oncena diseñada para el duelo ante Brasil hizo entrar a cuatro jugadores que no arrancaron ante Paraguay en el debut. Contra Chile arrancaron tres que no iniciaron ante Brasil. Ante Argentina fueron inicialistas cinco elementos que no fueron titulares ante Chile. Contra Bolivia puso en la oncena titular a ocho que no arrancaron ante Argentina. Y ante Venezuela fueron titulares dos que no iniciaron ante Bolivia y un cambio posicional como fue el de Renato Tapia. Un total de 24 jugadores pasaron por el equipo titular en apenas seis partidos, llegando a utilizar hasta 30 elementos para los mencionados duelos. Y es que probó y probó y se fue equivocando en todo. ¿Y tú qué opinas sobre el método de Juan Máximo Reynoso? Si te gustó el vídeo no te olvides de comentar y suscribirte al canal. Subimos contenido todos los días.